Os pongo este TikTok, ¿vale? Ana y yo somos cero celosos, pero, esto ya se lo he dicho a Ana, si tú una noche tienes algo con una persona y te arrepientes rotundamente y es una cosa que es completamente puntual, tú te callas la puta boca, pides con el arrepentimiento, te vas a dormir conmigo, me das un beso buenas noches y ves cómo me voy a dormir tan tranquilo y tú te jodes. Eso lo llevas tú, eso es tu mochila. Si no volverá a pasar, no me lo digas, porque si no, a lo mejor me convierto celoso. 100%. Es una rayada, tío, porque la gente pone aquí... Yo llevo tres arrepentimientos esta semana, mejor lo dejo dormir tranquilo para no molestarlo con mis tormentos y culpa. Tiene miedo de perderla y por eso no prefiere saberlo. Los infieles no sienten arrepentimiento. Yo también, hasta cierto punto, he llegado a justificar que si alguna vez Marta tiene un desliz con una persona, se lo podría llegar a perdonar, pero me gustaría que me lo comunicase, porque creo que forma parte de una relación sana. El querer que tu pareja se ha tenido un desliz, cargue con ese arrepentimiento y culpa y no te lo diga. O sea, entiendo el rollo de que no te lo diga para que sienta esa culpa y te dé un beso por las noches y lo piense y se raye, pero ahí estás asumiendo que tu pareja es tan tan buena persona como para que eso le queme por dentro todos los días de su vida. Y eso es conocer mucho a tu pareja y conocerla muy bien. Si tu relación crees que avance, no puedes desear que tu pareja se ha cometido un desliz, cargue con ello y le angustie por dentro. O sea, en el caso de que tu pareja tuviese como una conciencia súper elevada sobre ese tema, tu deseo para ella no debería ser bueno, pues ahora carga toda tu vida con ello y no me lo cuentes. Si has cometido el desliz, tu pena es cargar con ello. No deberías desearle ese sufrimiento, deberías, en mi opinión, querer que te cuente absolutamente todo sobre el suceso y para tú poder valorarlo y pensar si realmente ha sido algo que lo está defendiendo bien, lo está justificando bien y por lo que vaya la panela a seguir con ella o es una auténtica cagada y queréis hacer caminos separados. Pero me parece un ojos que no ven corazón que no siente. O sea, si te ha puesto los cuernos en un momento dado, ya te digo, yo soy lo suficientemente abierto de mente como para saber que yo muy probablemente nunca los pondría y nunca digas nunca, ya sabéis. Pero precisamente porque nunca digas nunca, sé que se pueden dar contextos muy complicados en los que a tu pareja se le puede ir la olla, podéis pasar por un momento muy chungo, muy raro, en el que, uff, de repente un beso tonto, tal, se puede perdonar. Acostarse no, acostarse no, porque me parece... No, perdona, fue un desliz, me he follado a otra persona, estaba muy cachondo y a ver, para follarte a otra persona tienes que bajarte los pantalones, rozar cuerpos, salivar y sudar muy fuerte. Ahí hay una cosa que se llama cerebro, ¿vale? La parte racional de tu cabeza te dice, eh, esto quizá no esté demasiado bien. Hay una persona que te quiere y te respeta con la que formas una relación en la que esto, en teoría, no está permitido. A no ser que haya sido previamente consensuado y que la otra parte haya cedido. No. Un beso raro, un lío, incluso un beso con lengua, lo puedo entender en un momento de calentón. Pero... No somos gilipollas, ¿eh? Claro que se escucha al final del TikTok, que el chaval dice que si se lo cuenta, la relación se va a joder porque va a volverse celoso. Ya, pero es que esa es tu decisión. O sea, quiero decir, la relación no es que se vaya a joder porque te vas a volver celoso. La relación ha tenido una ruptura, un quiebro de confianza por culpa de una persona que no ha respetado los códigos de la relación. Es que un desliz a veces es lo suficientemente grave como para replantearte una relación. Tú te volverás celoso si tú quieres, pero la responsabilidad es de tu pareja y tú lo tienes que saber para tomar las decisiones oportunas sobre hacia dónde queréis vuestra relación. Pero no me vendas la película de que cargue con la culpa. O sea, la cosa es que él no quiere que le desencadene, o sea, que su pareja haga algo que le desencadene una inseguridad que él ya tiene dentro. Bueno, pues, amigo, bienvenido al mundo real. No, yo no soy celoso. A no ser que mi pareja me diga que se ha liado con otro y ha tenido un desliz puntual. Porque más allá de entender que ha sido un desliz puntual, entender el contexto de mi pareja, saber perdonarla interiormente y poder hacer con ella como si nada, despertará en mí los celos que realmente sí que tengo y que me volverán un absoluto loco y posesivo con la relación que en última instancia terminará fatigándola y haciendo que nos separemos. A mí no se me caen los anillos con mi pareja cuando me apetece, digo, joder, a esta persona me la follaría. Si es un contexto en el que tiene sentido decirse, se lo digo. Obviamente no le voy a decir a cada persona, guau, cómo me pone esta, guau, cómo me pone esta. Porque entonces estás calentando a tu pareja con datos que hasta cierto punto pueden ser relevantes. Pero si es una persona que, yo qué sé, en un momento dado lo comentas y dices, guau, pues lo dices y ya está. Porque en esencia, si tú tienes una buena comunicación con tu pareja, abierta y extendida, no hay problema en la relación. Porque entiendéis que si tú eres capaz de decir eso abiertamente y sin ningún tapujo, también eres capaz de dejar la relación cuando te salga de los huevos para precisamente tirarte a quien te dé la gana. Cuando ya vienen las calladitas y el, ay, no, yo no le digo a mi pareja que este me pone, tal, no sé qué, viene entonces la compresión de los deseos más profundos y oscuros de tu conciencia que en última instancia acaban haciendo que revientes como una olla express y que hagas alguna barbaridad. Callártelo y no poder hablar de esas cosas con tu pareja porque sientes que está mal y no sé qué y tal y siempre estar así. No digo que siempre tengas que contarle eso, ya te digo, pero como que rayarte siempre con la versión que deberías mostrar o la cara que deberías mostrarle a tu pareja ocultando siempre una cara de tus perversiones más íntimas y demás yo creo que siempre acaba jodiendo la relación porque no acabas siendo tú al 100% y eso hace que la otra pareja lo note y que acabes bastante desgastado en mi opinión. ¿Qué opinas de relaciones adolescentes? ¿Qué son necesarias para aprender cómo funciona el amor y empezar a romper manos? Exacto, y tu pareja te dice oye, no me gusta que me hables de estas movidas. Vale, perfecto, pues no la hablo más. ¿Sabes? Y luego ya tú en tu fuero interno piensas lo que quieras pero tienes la tranquilidad de que es un tema que has comentado con tu pareja y que ya sabes 100% si le gusta o le molesta o no. Mira, el otro día vi un TikTok que no sé qué decía exactamente pero es un ejemplo que es interesante traerlo a colación sobre qué puedes comunicar o no a tu pareja. Cuando por ejemplo le dices hay alguien en mi trabajo que me pone. Eso le puede llegar a calentar en demasía porque si tú sabes que no supone un peligro para la relación comentárselo le va a hacer sentir muy incómoda porque sabe que estás todo el día con esa persona y que en cierto modo con tanto tiempo juntos tanto roce casi que con la gente de tu trabajo compartes tanto tiempo como con tu pareja. Entonces en algún momento podría llegar a surgir algún tipo de atracción o de complicidad que pueda hacer peligrar la relación y eso puede incomodar a tu pareja. Es necesario decírselo pues igual, ¿no? Y si en algún momento esa persona que te pone del trabajo empieza a ser una persona que te atrae más incluso que tu pareja pues oye, gente las relaciones se acaban pero ¿sabéis qué se acaba también? La vida. De que es lo más importante y lo más sagrado que tiene se acaba. Venga, vamos a comentar este vídeo y parece que vale la pena. Así que puede ser interesante comentarlo, ¿eh? Ay, claro podrías comer sano, ¿eh? ¿Por qué me decís eso? ¿Porque soy gorda? No, no necesariamente te lo digo porque hace una semana venís comiendo comida chatarra. Sos un guardofoico si tu novio hiciera lo mismo durante una semana no le dirías nada porque claro es una rubia huequita, ¿no? ¿Qué te pasa al macén de pedos? No, bueno amor no compliques el asunto, porfa. Pero me dijo rubia hueca. Y tu novio me dijo gorda. En realidad nunca te llamé gorda solamente te recomendé comer sano para evitar problemas futuros y lo único que hiciste fue discriminar a mi novia por ser rubia creo que está siendo un poco hipócrita, ¿no te parece? Ah, claro para ustedes los hegemónicos los cuerpos que no entran en la norma son los que son discriminados el asiento del avión. Eso está mal. No necesariamente porque si por ejemplo tenemos una helolínea que tiene un avión en el que en una fila hay cinco asientos debería vender solamente cuatro perdiendo mil dólares. ¿Por qué tiene que perder la empresa mil dólares? Claro, y que no pierde y que vende los cinco. No, claro, pero si no entra... Exacto, si no entra no puede vender el quinto porque uno viajaría parado. Claro, entonces le cobramos doble al gordo. Y visto de esa forma suena mal pero ¿por qué la helolínea debería hacerse cargo del cuerpo de los demás? Si lo que te venden es un espacio de 45 centímetros de ancho si tu cuerpo ocupa 70 técnicamente con uno no te alcanza entonces paga dos. Si bien es una cuestión... Guau, es que aquí voy a comentar eso este momento narrativamente está siendo una obra de arte. ...social. Hay una cuestión de discriminación muy grande que es ahí atrás. La realidad es que tendrían que ser los asientos más grandes para que nadie tenga que pagar de más por el cuerpo que tiene. Igual las personas que tienen que pagar un asiento extra son únicamente las que tienen una obesidad tipo 3 que si no me equivoco son el 1% del mundo. ¿Y? Seguimos siendo personas. No tiene nada que ver con eso tiene que ver con un tema de optimización de espacios de 90.000 dólares si tenemos 100 asientos fácil, 900 dólares a cada pasajero. En cambio, si aplicáramos el cambio que estás pidiendo en vez de haber 100 asientos hay menos espacio entonces tendría que haber por ejemplo 60 asientos y hay 60 asientos para pagar 90.000 dólares entonces el costo del pasaje pasa de ser de 900 dólares a 1.500 obligando a unas 59 personas a pagar 600 dólares extra solamente porque vos el 1% no quiso pagar 300 dólares extra y eso realmente me parece injusto. Entonces vos me estás diciendo que no es sustentable es un problema de dinero. No, es que no es sustentable ni tampoco es justo obligar al 99% de los pasajeros a pagar 600 dólares extra solamente porque el 1% que ocupa el doble que ellos no quiere pagarte 600 dólares extra que es lo que corresponde según las proporciones de su cuerpo. Al final seguís poniendo todo el servicio del capitalismo todo que cierre menos costos no hay ilusión mientras más barato mejor no, no me parece. ¡Abajo el capitalismo, carajo! Si bien entiendo que el capitalismo puede tener sus fallas en este caso gracias al capitalismo estás viajando es decir, no habría aviones sin capitalismo lo único que se intenta en este caso es desear que todos puedan viajar a un costo barato porque si hacemos que innecesariamente viajar en avión cueste más caro lo más caro le va a costar a las personas transportarse así que no tiene nada que ver con eso lo que sí estoy de acuerdo si hablamos de capitalismo es que quizá alguna empresa o organización debería intentar analizar la rentabilidad de este negocio y armar un modelo sustentable para que viaje gente obesa y de no ser así ahí debería aparecer el Estado digamos recopilando todos los impuestos que pagamos dándoles uso al fin para algo que sea evidentemente útil que es un problema social que es justamente de lo que sí tienen que acercarse claro, es un problema del mercado donde el Estado se ve que mucho le interesa intervenir pero para, para si cada pasaje cuesta 900 y tiene que pagar dos no tiene que pagar 300 más tiene que pagar 900 más no, porque si pagas dos pasajes de 900 valen 1800 pero si pagas un pasaje con la infraestructura que ya dice cada pasaje vale 1500 entonces la diferencia entre 1800 y 1500 es de 300 dólares solamente que estás arrastrando a 59 personas a pagar 600 dólares extra justamente porque una persona no quiere hacerse cargo de las dimensiones de su cuerpo cosa que me parece injusto si vos por ejemplo vas a comprarte un pantalón y en ese pantalón utilizamos un 30% más de tela me parece perfecto que el costo de ese pantalón sea mayor uy, me tocas el tema de los talles wow es verdad que enfocando es jodida pero es así en el fondo cada persona debe hacerse cargo de su propia vida independientemente de que las circunstancias que le haya tocado vivir sean culpa suya o no o sea, quiere decir una persona con una obesidad como la de esta chica puede estar ahí porque quiere pero no lo puede cambiar o sea, puede haber llegado ahí por sus propias decisiones pero no es tan fácil cambiar la red de eso es como ser adicto al tabaco o sea, quiero decir estar en esa situación y salir de ahí es muy muy jodido probablemente tan jodido como dejar una droga a la que eres muy fuertemente adicto entonces, de eso se tienen que hacer cargo el estado o el resto de personas para eso ya hay una sanidad en el caso de España que pagamos todos con los impuestos que se hacen cargo de los problemas de salud que puedan ir relacionados a esa situación que tiene esta persona de obesidad en el caso de una aerolínea privada no creo que debiera hacerse cargo el resto de personas tú necesitas dos asientos por tu condición física pues deberás pagarlo tú y ya está o sea, quiero decir ahí nadie tiene por qué hacerse cargo de ti porque no es solo una cuestión de que es una cuestión mental que es muy jodido que es como una adicción que no puedes que no es tan fácil que hasta yo estando gordo sin llegar a un problema de obesidad pero sí de sobrepeso bastante grande bastante gordo iba a decirlo nunca mejor dicho pero bueno bastante grande me ha costado mucho tío no sabes las veces que he estado duchando me he dicho ojalá hacer así tío y ponerme súper fuerte tío y estar ya súper bien porque cada vez que me enfrentaba a mí mismo era horrible sabías que si se gasta más tela para hacer ropa pero en realidad es un mercado que no está explotado porque hay gente gorda que no consigue ropa entonces al no estar explotado aunque paguen lo mismo sería rentable la ley de indumentarios de talles sancionada en 2009 y reglamentada en 2002 exige que haya un mínimo de 8 talles acorde a las medidas corporales normalizadas de hecho hablando de ese tema si es un mercado no explotado ¿no te parece entonces que debería haber millones de emprendimientos que se encargan de cumplir estas necesidades que todavía no están cubiertas? ya hay bastantes emprendimientos ¿dónde consigo la ropa sino rey? entonces no es un mercado con necesidades y en caso de que lo fuera yo tampoco questiono lo que te dije antes por el hecho de que si yo una prenda la tengo que fabricar y me cuesta mil y te la vendo a mil trescientos si mantenemos la proporción una prenda que me cueste mil trescientos fabricarla te la debería vender a mil seiscientos treinta ¿por qué te la debería vender al costo? ¿eso no sería discriminación? ¿no me estarías pidiendo un beneficio extra que las demás personas no pueden tener solamente por no tener ese tipo de cuerpo? y si vos estás pidiendo que una persona te cobre menos solamente por tener exceso de peso entonces quizá ese sea uno de los motivos por los que no se cumple la ley de talles en alguno de los locales bueno eso puede ser pero que me decís de las publicidades si sos gorda no podés ni participar en el casting y eso es porque cada marca tiene derecho a elegir qué modelos contratar y cuáles no pero es verdad que con sí me contratan chicas lindas no sé si lindas pero si hegemónicas o físicamente perfectas eso es mentira eso era antes hoy podés ser modelo alternativa sin ningún tipo de problema quizás pero los únicos modelos de talla grande que toman son las gordas que son bonitas medio hegemónicas un poco gorditas aceptadas socialmente eso es verdad no te lo discuto pero tiene sus motivos ya que lo único que determina lo lindo de una persona son solamente dos factores de los cuales uno es subjetivo y otro no tanto ya que depende de porcentajes ahí estamos mezclando dos conceptos completamente diferentes ya que claro es que supongo que hasta para los cuerpos no normalizados habrá una serie de estándares igual que las modelos con un cuerpo más normativo tienen o no sé las típicas tallas estas que siempre han idealizado a la 90-60-90 pues ahora también eso habrá modelos con sobrepeso obesidad pero que también entren dentro de unos cánones estéticos pero también entiendo que tiene que haber como una figura lo más representativa del colectivo al que quieres representar todo está estandarizado en esta vida no puedes no puedes sentirte representado siempre en cualquier contexto me parece muy complicado incluso cuando se salen del marco normativo que estaba imperando hasta ahora en el mundo del modelaje hay quejas sobre que el marco al que han saltado tiene unos determinados patrones en los que no entra gente todavía como que hay gente que se sale de ese porcentaje de grasa cuando se supone que debería incluirlas también bueno pues es que tienen que tienen que haber unos límites todo en la vida tiene límites toda la vida tiene unos determinados marcos uno no es tan subjetivo porque depende completamente de la geometría y tiene que ver con un tema de probabilidades porque simplemente son procesos mentales porque somos seres biológicos y al fin y al cabo no dejamos de ser animales pero podemos razonar y eso no se para del resto de los animales exacto y justamente por eso hay marcas que lo entienden y lo utilizan a su favor para vender más a ver te lo pongo así si vos por ejemplo tendrías que pagar una suscripción por contenido sexual exclusivo a este repósito o a megan fox o la opción de pagar a 11 de 11 de stringer things por ejemplo pagarías probablemente la de alguna de ellas dos por un tema de que es lo que preferís y si no lo hicieras sería la excepción ya que obviamente no todos van a preferir pagar a alguna de ellas dos pero si la gran mayoría y esto justamente las empresas lo entienden y prefieren utilizar el porcentaje bravicho y le ven a stringer things pero eso no tiene 18 recién cumplidos que cojones tío que a favor para poder vender más entonces por qué castigar a las empresas por algo que nosotros haríamos naturalmente en nuestra vida cotidiana claro y con anuncios de heteromachistas de la moda todo es lindo o feo que irónico que digas eso porque más allá de que la industria quizá esté dominada por heteromachistas y todo lo que quieras está principalmente visibilizada por hombres gays mujeres y trans entonces es un poco irónico ¿no? ¡Oh! tremendo argumento pero creo que lo que Caro intenta decir es que el marketing debería ser diferente y eso sea otra forma o sea no, Caro exacto ok, ok está bien a ver, una pregunta Caro ¿cuál es el objetivo del marketing? vender exacto y si vende más modelos que quizá sean hegemónicos ¿por qué estaríamos obligando a las empresas a meter a modelos que encajen con el concepto de body positive? tiene que ver con la responsabilidad de las empresas hay empresas como Asda que utilizan cuerpos no normativos y la están rompiendo claro ¿sabés que el éxito dado por el alcance y la visibilidad de este tipo de campañas en este tipo de campañas y de hecho muchas de estas empresas se aprovechan de este tipo de modelos para poder lucrar más y bueno bueno, pero es que entonces tienes que encontrar alguna alternativa para poder introducirlo o sea, si no, ¿sabes que estas empresas lo hacen pero no por ti sino para vender más? bueno, pues como todas las empresas hacen las cosas para intentar vender más y para intentar sacar un provecho lucrativo de su actividad o sea, quiero decir no es nada nuevo ¿qué pasa entonces? que te tienes que comer una mierda en cualquier contexto si me incluyen porque me incluyen y si no me incluyen porque me tienen que incluir pero si me incluyen que me incluyan sin intentar aprovecharse de mi imagen o de mi vulnerabilidad para lucrarse de mí chúpame la polla bueno, pero igual funcionó pero caemos en lo mismo va a dejar de ser sustentable porque digamos si cada vez se empieza a ver más modelos y se empieza a normalizar más esta idea de que todas las chicas pueden ser modelos y nos basamos en la cultura body positive cada vez van a dejar de tener menos alcance ya que ese alcance se debe a que está digamos fuera de lo común esto de ver modelos que no son las que tradicionalmente fueron modelos entonces van a tener menos alcance y las empresas van a tener que sí o sí ir por lo tradicional para poder hacer un marketing efectivo y ahí es cuando volveríamos al robo y comenzaríamos este ciclo una y otra vez ¿y eso quién te lo dice? los datos, las estadísticas y la información pública y los datos de los resultados de las campañas de cualquier empresa que quiera googlear claro, pero eso nos afecta a las modelos que somos plus size exacto, pero no es problema de las empresas ya que si alguien no consume lo que la empresa te brinda o la forma de marketing que tiene una empresa es porque no se consume ¿quién consume? el consumidor al fin y al cabo el problema no deja de ser del consumidor las empresas solamente hacen lo que necesitan para poder adaptarse y sobrevivir totalmente siga en fin vos me estás diciendo que estás en desacuerdo del movimiento body positive body positive ¿qué es esa? es un movimiento social creado en principio para empoderar a las personas con obesidad o problemas con el peso nunca dije eso de hecho me parece bien cuestionarse la forma en la que la sociedad siempre nos mostró y observó el cuerpo humano pero lo que un poco me parece mal ya que estamos hablando de body positive es el hecho de verse forzado constantemente a marcar parte de nuestro cuerpo ya que eso puede generar frustración, estrés incluso bajar la autoestima de quienes lo practiquen no hay que amar al cuerpo sino que hay que aceptarlo claro no se sientan así iguales claro la aceptación supone ser conscientes de cómo somos reconocer que podemos cambiar y que no y que nuestra felicidad no depende de ello ya que si bien nuestra imagen es importante somos mucho más que nuestra imagen claro puede ser debemos preguntarnos por qué la mayoría de gente sin problemas de salud esté constantemente preocupada por cómo se ve e invierta tiempo energía y dinero en poder mejorarlo habría que hacer preguntas exacto como por ejemplo esto ocurre en todas las sociedades por qué en una sí y en otras no o cómo influyen en mí los cánones de belleza o de qué depende que me sienta a gusto con mi cuerpo claro igual está Marcel gordo porque tiene problemas de salud sí eso es en realidad el argumento más típico de todos pero en realidad se puede estar un poco excedido de igual estar sano el problema viene de que bueno a veces cuando nos asocianamos con nuestra figura ya tenemos un problema más de estética que de salud y ahí es cuando viene la diferencia si vos por ejemplo comés una hamburguesa durante una semana no tenés a nadie cuestionándote nada en cambio si ella se come una hamburguesa durante una semana ella tiene a todo el mundo diciéndole que debiera comer sano que rápido ha cambiado de discurso me gusta como ha girado me parece que está siendo un vídeo muy analítico y muy reflexivo me está molando mucho está muy trabajado este vídeo claro la diferencia en realidad es que yo voy a comer hamburguesa toda la semana y me van a decir gorda deja de comer y capaz afecte mi auto percepción de mí misma en cambio vos vas a comer toda la semana y te van a decir ay cómo haces para comer y no engordar boluda eso es verdad depende del tipo de cuerpo el comentario de los demás puede ir cambiando lo importante es bueno intentar reducir la mayor cantidad de consecuencias del sobrepeso por ejemplo evitar el colesterol evitar los problemas cardíacos comenzar a hacer ejercicio para tener un cuerpo más enérgico y funcional claro el verdadero amor propio no está en amar eso que no nos gusta está en amar nuestro cuerpo y aceptarlo tal cual es también hay que hacerlo posible por no comentar sobre el cuerpo de los demás porque no sabemos cómo le puede afectar incluso si tenemos un comentario que creemos positivo como está flaca no debemos hacerlo porque no sabemos cómo se siente cuando su delgadez y bueno obviamente si querés vivir a base de hamburguesas de McDonald's si morirte en un año también podés hacerlo pero es importante que no romanticemos estas acciones de tener sobrepeso a base de malas alimentaciones bueno ¿quieren ir a comer algo? yo también quiero hamburguesa claro ¿vos crees que te compro otra hamburguesa? no bien no siempre el excedido es quien se termina alimentando mal a veces criticamos y cuestionamos quiero dos con esto no me alcanza ¿lo ves? yo sabía pero no estabas queriendo comer sano si bueno no pero un permitido no hace mal tampoco era para nada bueno está bien los acompaño pero con una condición es que después hagamos ejercicio me gusta dale me parece perfecto pero era donde caos ya tenemos al que no no aprendiste nada nada de chill cara de chill ah bueno de chill de chill todo bien entonces ¿dónde atajo carajo? ah bueno no puedo creerlo ¿en dónde me metí? dios mío ¿cómo que dios? ¿no eres agnóstico? ah puta hostia que rápido ha escalado el vídeo bueno está bien es un videazo la verdad objetivamente es un videazo a nivel de imagen a nivel de guión a nivel de ambientación no sé me parece un 10 de 10 la obesidad es un problema muy complejo que se tiene que abordar desde muchas perspectivas principalmente entre otras y no menos importante mejor dicho la empatía la empatía de entender lo complicado que es salir de ese bucle y recalcar una vez más la importancia del ejercicio físico parece muy bueno el mensaje que da al final sobre me parece la hostia de hecho cuando habla de bueno vamos a comeros una hamburguesa porque hay que disfrutar de la comida y demás pero luego vamos a hacer algo de ejercicio